Gracias, Presidente. Bueno, voy a acompañar, vamos a acompañar este proyecto, pero señalando que justamente la lucha contra la violencia de género, tanto en el ámbito analógico como en el ámbito digital, no puede depender simplemente de la aprobación o no de una ley. Argentina, en un punto, es uno de los países de vanguardia en materia de legislación, en materia de protección de género y demás. Sin embargo, cuando vemos los datos donde la situación social nos marca que más del 40% de la población está bajo la línea de pobreza, que entre las personas que están bajo la indigencia, el 70% son mujeres, cuando vemos que hay un femicidio por día y que, por ejemplo, la ley de educación sexual integral, que es una de las medidas y de las legislaciones que se plantean como parte de la erradicación de las situaciones de violencia de género, se aplica poco y nada, porque lo que se aplica, se aplica como quiere la iglesia, el artículo 5 de la ley de ESI deja en manos del ideario institucional su aplicación o no, o de las provincias si quieren o no aplicarla. Y entonces ahí vamos viendo que efectivamente todos los gobiernos que han pasado más allá de las... incluso las normas que aprueben, no toman medidas concretas para avanzar en una disminución y en un freno de la violencia de género. En ese sentido, bueno, la ley que se está modificando, que se está ampliando, incluyendo la violencia de género digital, se había propuesto erradicar la violencia de género, bueno, vemos que no ha ocurrido. ¿Y no ha ocurrido por qué? Bueno, porque es un fracaso en la orientación de los gobiernos que son los encargados de, teóricamente, llevar adelante estas medidas. Fíjense que se agrega un tema que consideramos muy importante, que es el patrocinio jurídico gratuito para las mujeres que sufren violencia digital. Sin embargo, esto hay que decirlo, ya existe, se supone que ya existe para las mujeres que sufren violencia de género. Si vamos a ver cuánta es la realidad de lo que esto ocurre de verdad, nos vamos a encontrar con que solo una parcialidad de las víctimas de violencia acceden a este patrocinio jurídico gratuito. La más de las veces lo que ocurre es que las mujeres penan por comisarías, por fiscalías, por diversos lugares donde se dificulta que se tomen las denuncias, a lo único que se ha llegado luego de él ni una menos, de las grandes movilizaciones, que nadie ya puede hacerse el distraído con los temas de la violencia de género, es a que se dicten medidas de perimetrales, no acercamiento, pero luego no hay nada real que evite que esa mujer realmente sea agredida por aquel que es denunciado y por lo tanto no hay medidas reales ni de disuasión, ni de protección. Y entonces en ese sentido queremos poner de relieve que más allá de la aprobación de esta ley que vamos a acompañar, acá hay algo que tenemos que ver, que por más que se hable de una reforma judicial feminista, especialmente sectores ligados al oficialismo, al kirchnerismo y demás, no dan un solo paso real en esta situación. Por eso, por ejemplo, hemos tenido cantidad de casos, la mayoría ya a esta altura de los casos de femicidio han sido con denuncias previas y sin embargo no ha pasado nada para poder evitarlos. En esa situación, por ejemplo, estaba una compañera nuestra, Esther Mamani del Polo Obrero de Bajo Flores, que luego de haber hecho muchas denuncias fue asesinada, luego de una gran movilización recién se pudo llegar a la justicia y por lo tanto lo que quiero poner de relieve es que esta legislación que vamos a aprobar, si no viene realmente acompañada de una modificación efectiva de la ley de ESI, su artículo 5, que nosotros sistemáticamente presentamos y no se quiere tratar en esta Cámara, si no hay una separación efectiva del Estado y la Iglesia y se deja de financiar a todos los sectores oscurantistas, si no se avanza realmente en que las leyes que protegen a las mujeres sean de orden público y no dependan de adhesiones, me parece que es, digamos, que justamente no va a pasar de buenas intenciones. Así que nosotros vamos a acompañar este proyecto, pero a la vez seguimos reclamando que haya medidas concretas, reales, para erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres, sea en el ámbito digital como en el ámbito analógico, donde a pesar de haber aprobado cantidad de legislación, estas no tienen un efecto real en la protección de las mujeres porque dependen de gobiernos y de un Estado que es responsable de sostener este orden social de sometimiento de las mujeres que en definitiva es un mecanismo también de disciplinamiento general de toda la sociedad. Así que basta de violencia, basta de femicidios, basta de toda forma de violencia y en este sentido vamos a seguir absolutamente comprometidas y comprometidos. Muchas gracias.